¡Aiko! ¡Pedestal! Roquerillo Ella desde luego está sirviendo tipazo Y actitud ahí sobre el escenario Vale, vale Lo que ella diga Creo que tiene que controlar un poco los momentos de grito, respiración Porque con la emoción se queda sin aire Lo del grito la verdad es que es gracioso Eso para gritar ahí en un estadio, en un concierto Cuando nos la sepamos todos, eso está guay Lo del grito la verdad es que es gracioso Lo del grito la verdad es que es gracioso Energía para todos Tiene energía para todos Bueno, tenemos que poner en... Yo creo que es muy importante poner en consideración Dónde se está haciendo el sitio Desde dónde se está retransmitiendo O sea, lógicamente va a tener la esencia como si fuese de una pre-party Porque es más un concierto retransmitido Que el formato de final nacional al que estamos acostumbrados Habéis votado... Pues ha habido de todo Desde 5 estrellas... Está muy repartido La canción de Aiko Muy muy repartido Desde gente que no le ha gustado nada A gente que le ha gustado un montón A ver, esta era Aiko Con pedestal A mí esta me ha hecho gracia Ella simplemente tiene que controlar la energía Pero a mí esta me ha hecho gracia Y esto puede ser un puntazo En... Vale, yo creo que esta Lo único que tiene que hacer es controlar la energía Esta es... ¿Cómo se llaman los neumáticos? Pirelli Esto es la... La potencia sin control no sirve de nada Pues yo creo que este es el consejo que le tiene que dar a esta chiquilla Y si controlar un poquito mejor la locura en energía Podría tener un poquito más de gracia